... Organizaciones sociales recurrirán al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que declare nulo el proceso de elección del Consejo Directivo de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Así lo anunciaron hoy de mañana en una conferencia de prensa en los alrededores del Palacio Legislativo, mientras que en el interior la Asamblea General comenzaba el trámite. Son más de 20 los colectivos que cuestionan al oficialismo por haber presentado candidaturas cuando la normativa lo impide expresamente y porque no fueron recibidos como lo solicitaron. Hay 25 personas postuladas para ocupar 5 cargos y para que sean electas se necesita en primera instancia una mayoría de 2 tercios que el oficialismo no logra por sí solo y en una segunda votación alcanza la mayoría simple. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MB de Noticias. Comenzamos el informativo desde Montevideo con 16 grados a esta hora y la máxima anunciada, 17, es la que ha anunciado en las últimas horas Inumet que dice que para la tarde y noche se va a anunciar un tiempo con cielo nuboso y periodos de algo nuboso. Vamos a contarles que en Andrés Cheveste, entre Guardia Oriental y Millán, hay un corte total por hormigonado desde las 13 horas o que en Bonplan, entre 21 de septiembre y Montero, también hay llenado de hormigón hasta las 17 y 30 horas. Algunos de los puntos están complicados a esta hora en materia de movilidad. Compartimos ahora otros titulares. El CNT asegura que el anteproyecto de reforma de la seguridad social le genera una honda preocupación y reclama participación real de la sociedad civil. Integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos se reúnen con el ministro de Defensa por falta de seguridad en la búsqueda de restos de desaparecidos. Vecinos y vecinas del oeste impulsan proyecto ambiental para la Rambla de Bajo Valencia y Casabó con apoyo municipal y departamental. Funeral masivo en Cisjordania en homenaje a joven de 16 años asesinado por el ejército de Israel cuando protestaba contra la ocupación de su aldea. Conocemos ahora en qué están trabajando nuestros periodistas. Es el caso de Natalia de Brum, que está por allí en el Palacio Legislativo. ¿Cómo estás, Natalia? Un gusto tenerte entre nosotros. Adelante. ¿Qué tal? Muy buen mediodía, Rosina. Estamos en el Palacio Legislativo porque a esta hora está sesionando la Asamblea General discutiendo justamente lo que es el sistema de elección con los integrantes del Consejo Directivo de la Institución de los Derechos Humanos. En ese sentido vamos a tener a dos opiniones, a dos diputados que tienen opiniones distintas de cómo debe ser este sistema. Vamos a estar hablando con el diputado Conrado Rodríguez del Partido Colorado y con la diputada Verónica Matos del Frente Amplio. Muchas gracias, Natalia. Volvemos cuando tú lo dispongas. El otro móvil está a cargo de Luca Veloz, que en algunos minutos lo vamos a tener. Hay una importante movilización por parte de los trabajadores del Piñeiro del Campo. Vamos a volver con Luca cuando él esté pronto. Entre tanto, les contamos que el 4 de agosto la mesa representativa del PITCNT va a definir el contenido de un documento con la postura de la Central de Trabajadores para presentar a la Intersocial. Es un colectivo integrado por organizaciones sociales. Según lo informó el vicepresidente del PITCNT, hablamos de José López. El documento a aprobar contendrá líneas generales de un programa para desarrollar y presentar desde el PITCNT a las otras organizaciones que integran la Intersocial para que lo estudien, hagan sus aportes y se avance en definir las principales líneas de trabajo de este Frente Social que tanto el PIT como otros colectivos quieren mantener y potenciar. En el PITCNT se apunta a que la Intersocial tenga tres espacios de representación. Uno en los territorios en los cuales durante la campaña del plebiscito contra los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración quedaron formadas intersociales en diferentes zonas. Otro espacio que se propondría es concretar un congreso o plenario en que todas las organizaciones que sean parte puedan participar. El tercero es una mesa coordinadora con representación de los aliados históricos en el campo social como el PITCNT, Fugban, Lafeu y Onajpu y un lugar para los feminismos que se plantea sea ocupado por quien las propias organizaciones feministas decidan. Terminada la campaña por el referéndum el 27 de marzo, se anunciaron posibles convocatorias a una reunión de la Intersocial pero ninguna se concretó. Sí hubo reuniones bilaterales de dirigentes del PIT con organizaciones que componen la Intersocial en busca de avanzar para retomar los trabajos en conjunto. La Intersocial Feminista se retiró del comando de campaña del referéndum contra artículos de la LUC por diferencias en cómo se tomaban definiciones en ese grupo, pero no renunció a la Intersocial, la que continúa reivindicando como lugar importante de participación a desarrollar, informaron fuentes de desarticulación de colectivos feministas. Otros temas, la familia de un hombre que fue obligado a bajar de un ómnibus de Cotmi va a realizar una denuncia ante Fiscalía para investigar los hechos. El hecho concretamente tuvo lugar el 23 de julio pero se conoció públicamente este fin de semana cuando una pasajera subió a TikTok un video de lo sucedido. En el video se puede ver al hombre forzado a bajar del coche por parte de un trabajador de la empresa de transporte y de una funcionaria policial. Desde el sindicato policial se informó esta mañana a MB de Noticias que la funcionaria policial ya declaró en actas, aunque todavía no fue citada a declarar a Fiscalía. Por su parte, desde la empresa Cotmi explicaron que están convocando a los tripulantes del ómnibus y a un pasajero para escuchar las versiones correspondientes de lo sucedido. En declaraciones al periódico San José, ahora la tía del joven dijo que fue obligado a descender de la unidad y que no se encontraba en un buen momento ya que cruzaba un cuadro de depresión. Según testimonios, iba cantando en el ómnibus y cuando le marcaron el comportamiento se alteró. Luego que lo bajaron, el ómnibus siguió su recorrido, pero el joven fue atropellado por un auto a la altura del kilómetro 79 de la Ruta 1, lo que le provocó graves lesiones. Desde el sindicato policial se informó esta mañana que la funcionaria policial egresó hace seis meses de la Escuela Departamental de Policía y que ya se tomaron sus declaraciones en actas, aunque por el momento no fue citada a Fiscalía. Según trascendió la familia del joven, haría la denuncia ante Fiscalía de Libertad en las próximas horas. El joven se encuentra internado en el Hospital de las Piedras, en estado reservado. Integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos se van a reunir este lunes con el ministro de Defensa Nacional, Javier García, para solicitarle garantías en relación a la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos en el predio del servicio del material y armamento del ejército. Los trabajos en ese predio, ubicado en los fondos del Centro de Detención y Tortura Clandestino, conocido como 300 Carlos, comenzaron el martes 19, pero dos días después se suspendieron. Una pala de la retroexcavadora rompió un cable de alta tensión, poniendo en peligro al personal que llevaba adelante las tareas. Si bien el personal de UTE restableció la energía, los trabajos están detenidos. Según fuentes de la institución, la rotura del cable generó una explosión con una onda expansiva de tres metros hacia cada lado, lo que puso en riesgo la integridad de los investigadores. Como informó MBD Noticias, antes de comenzar las excavaciones, el equipo de Antropología Forense consultó específicamente si existían líneas de tendido eléctrico o caños de agua y la respuesta oficial fue negativa. Por este motivo, la institución solicitó acceder a los planos del lugar para saber dónde están esos cables y extremar los cuidados de la excavación. La reunión con el ministro García pretende que se brinden las garantías para la búsqueda, ya que de momento los planos no fueron entregados. En esta oportunidad, las excavaciones se concentran en un predio de una manzana de extensión a partir de información recabada por el grupo de investigadores encargados de la búsqueda. El predio del SMA y del Batallón 13 son sitios de interés para la búsqueda de restos ya que en ese lugar fueron hallados los restos de Fernando Miranda y de Gerardo Bleyer. El sábado todos, los uruguayos y las uruguayas, tuvimos una gran alegría porque Felipe Kluber, que fue campeón mundial de sub-23 de remo, individual, algo que nunca se había logrado en nuestro país, una noticia que nos alegró muchísimo y tenemos el privilegio de estar en línea con Felipe y también con su entrenador, Osvaldo Borchi. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Por dónde están? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenos días por ahí. Bueno, felicitaciones. Acá estamos en el aeropuerto esperando el vuelo y bueno, muy contentos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias, saludo para todos. Muy contento, por supuesto. Realmente contento todavía con el sonido del himno de Uruguay y la imagen de la bandera al tope gracias al trabajo de Felipe. Eso fue espectacular. Ahí está la pregunta de rigor. ¿Cómo fue este proceso tan largo que lleva a que ustedes logren algo tan increíble, histórico para nuestro país? ¿Cómo fue todo ese proceso que los lleva a este triunfo? Bueno, la verdad que viene siendo un proceso bastante largo que ya arrancamos desde hace tiempo. Desde que arrancamos la temporada el objetivo era lograr hacer una buena actuación en el Mundial Su-23. Y bueno, ya se logró tanto con mi medalla como el rendimiento de los demás botes. Tuvimos a Martín y Leandro en el docín que salieron cuartos peleando a nada de la medalla por un pelo quedaron afuera de la medalla. Y bueno, después tuvimos el docín ligero de la chica femenino que también entró por primera vez un bote femenino a una final A de un Mundial. Y bueno, demás botes también hicieron gran actuación en la final B. Y eso la verdad que es algo muy, muy positivo tanto para personalmente cada uno como para el deporte de Uruguay, ¿no? Mirá, yo te quiero comentar algo que se lo dije a los chicos antes que empezara el Campeonato Mundial y están acá cerca y no me dejan mentir. Yo les dije, yo tengo la seguridad, tengo la seguridad que nosotros estamos mejor entrenados que el 70 o el 80% de los países que están acá. Y eso es real, porque nosotros superamos a países como Francia, superamos a países como Nueva Zelanda, superamos países como Suiza, montones de países que son líderes, líderes en el REM y que tienen un montón de inversión. Y nosotros con nuestro trabajo, porque simplemente acá no hay ningún secreto, todo pasa por la T de trabajo, lo hemos logrado. Entonces, bueno, fue muy bueno, muy bueno y realmente la gente quedó maravillada porque ver un equipo de Uruguay, ver siete botes, ocho botes de Uruguay que todos vienen peleando, que todo el mundo se superó, regata, regata. La verdad que eso fue mágico, el reconocimiento de toda la gente que sabe a nivel de REMO Mundial, muy contentos con este resultado que se da en base... Venimos hace seis años trabajando para lograr este tema. Sí, Felipe y también Osvaldo, a los dos la pregunta. Todos sabemos lo que significa hacer REMO en este país, ¿no? Lo que implica a nivel de entrenamiento. Sí, es muy difícil, es duro, es duro. Pero mira, nosotros venimos también de la Copa del Mundo, donde se nos acercó la gente de Alemania a preguntarnos cuál era nuestro programa, porque ellos quedaban admirados de cómo ellos, teniendo todo, nosotros veníamos con muy pocas herramientas y podíamos llevarnos medallas y ellos no. Tal es así que nos pidieron venir a entrenar el año próximo con nosotros. Entonces, quiere decir que nosotros, independientemente de todo, estamos trabajando de una manera muy ordenada, muy buena, que nos permite estar a nivel de grandes países. Si bien no tenemos todos los elementos, pero tenemos una fuerza, voluntad tremenda y tenemos una cosa espectacular que es el volumen de trabajo. De esto se gana todos los días. Esto no es simplemente lo que hizo Felipe, no es del día de la regata. Es todos los días estar insistiendo en las mejoras técnicas, en un montón de cosas y Felipe remó como los dioses. Hizo una regata espectacular, dominó la prueba, no parecía el campeonato del mundo eso, porque dominó la prueba con una calidad, con una capacidad, vino ahí y en los últimos mil metros cuando él dijo me voy, me voy, me voy y no lo agarró nadie. Y eso es en base a la técnica. O sea, hoy por hoy el remo de Uruguay, los botes de Uruguay, son mucho mejor técnicamente que muchísimos botes del mundo. Y te estoy hablando técnicamente Uruguay, que es la cosa que insistimos, la técnica, la técnica para nosotros es fundamental. Y eso quedó marcado, quedó marcado en la regata de Felipe. Felipe dominó ampliamente la prueba. Él te lo puede decir como estuvo la regata. Ahí está Felipe, bueno, y para terminar, a cuenta de mayor cantidad, porque nos encantaría que vinieras acá al piso, a hablar con nosotros más en profundidad a propósito de esto, pero bueno, ¿qué estás sintiendo ahora? ¿Qué se viene? ¿Qué significa para tu departamento también? Muchas cosas juntas. Sí, bueno, la verdad que muy contentos de haber tenido la medalla, haber logrado todo el trabajo que hicimos, como decía Osvaldo, hace seis años atrás, que cuando empezamos era una locura. Cuando Osvaldo vino a Uruguay y empezaron a trabajar con nosotros, nos ponía el mismo plan de entrenamiento que tenemos ahora. y pareció una locura que era algo del otro mundo, que era algo que no se podía hacer y mucha gente dejó de remar porque era un plan muy fuerte. Y bueno, ahora se logró esa locura que era pensar en una medalla del mundo, se logró el plan de entrenamiento que ahora lo hacemos todos los días, como si nada, y antes parecía algo de otro planeta. Y bueno, eso es lo que te deja de contento, que todo el trabajo que hiciste funcionó y bueno, ahora descansando, tomando unos mates, y bueno, ya como decía Osvaldo hace un rato, bajar la ventanita y seguir trabajando, que esto no termina acá, que tenemos los Juegos de Sur ahora en unos días, en unos meses. Y bueno, hay que seguir trabajando para seguir mejorando y lograr seguir mantenerse ahí arriba. Bien, Felipe y Osvaldo, les agradezco profundamente de nuevo las felicitaciones de todo un país. ¿Y cuándo regresan? Estaremos regresando el día 15 a Uruguay, llegando el día 15 a la mañana. Bien, allí serán muy bien recibidos. Gracias de nuevo por el contacto y hasta pronto. Felicitaciones nuevamente. Bueno, muchas gracias y bueno, un saludo enorme a toda la gente que nos está escuchando y bueno, vamos arriba. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muy bien, vamos con otros temas, porque organizaciones sociales impugnan, como decíamos en el arranque, el proceso de elección del Consejo Directivo en Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, promoviendo acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Acá estamos, las organizaciones sociales, promoviendo esta acción de nulidad ante el TCA. Hubo un camino hasta llegar acá. No renunciamos a ninguna atracción dentro del marco legal vigente para defender la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, a la que pueden acudir las personas cuando se encuentran vulnerados sus derechos por la acción o la omisión del Estado. Eso es lo que venimos a denunciar y por lo que nos proponemos iniciar acciones legales. La repartija de cargos como botín político es una agresión enorme. Lesiona la autonomía de la institución, es desnaturalizarla, quitarle una parte esencial. Tan grave como quitarle la función de controlar al Estado. En el marco de este proceso de elección, los ataques trascienden las palabras y se concretan en resoluciones de la Comisión Especial Parlamentaria encargada por ley de recibir las postulaciones y remitir a la Asamblea General la lista de aquellos candidatos y candidatas que reúnan los requisitos que la ley exige. Vamos a seguir en tema, vamos a recibir nuevamente a Natalia Debrun desde el Parlamento. Adelante, Natalia. Bien, estamos a minutos de que se vote, ya lo habíamos anunciado. Estamos junto al diputado Conrado Rodríguez del Partido Colorado. En su exposición usted hablaba, defendió de algún modo lo que fue la elección de los candidatos, de los currículums que cada uno de ellos tenía y que eran personas idóneas todas para poder integrar esta lista. Es así, nosotros recibimos en la Comisión 27 personas, 27 postulantes, que fueron postulados por organizaciones sociales, pero también postulados por los parlamentarios, por los legisladores. El Frente Amplio entendió de que los legisladores no podían hacer postulaciones, cosa que no dice la ley. La ley justamente habilita a que los parlamentarios puedan hacer postulaciones. De hecho, en la anterior legislatura, el ex senador Rafael Miquelini, cuando era senador de la República, presentó dos candidatos. Entonces, se ha querido como enlodar el procedimiento de elección. Yo puedo dar totalmente fe de que se cumplieron con absolutamente todos los términos de la ley. Hemos dado la garantía absolutamente a todos, porque decidimos pasar la nómina de 27 a la Asamblea General, para que allí tuvieran todas las garantías y que sea la Asamblea General que en definitiva tome la resolución. Como así lo establece la ley. La ley habla de que quien termina definiendo es la Asamblea General. Los parlamentarios de ambas cámaras, reunidas esas cámaras en la Asamblea General, y que en este momento estamos votando. En una primera votación se requieren dos tercios, una mayoría calificada. En principio no estarían esos dos tercios. El Frente Amplio en la coordinación dijo que querían votar sus cinco candidatos, lo que obligó también a la coalición a votar candidatos que entendían de que eran los mejores para poder ocupar ese rol. En una segunda instancia, seguramente dentro de unos días va a haber una nueva Asamblea General, y allí se va a definir por mayoría absoluta la integración de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Probablemente sea el 11, ¿no?, que se vuelvan a reunir. Probablemente la idea es antes de la mitad del mes, digamos, y ahí seguramente van a haber menos nombres, se va a intentar obviamente dialogar con todos los partidos políticos, para que los cinco candidatos sean cinco candidatos que tengan versación en la temática de derechos humanos, que cumplan el rol de defender una institución y defender los derechos humanos desde todo punto de vista, ¿no? en su sentido más amplio. Nosotros queremos que se defienda todos los derechos humanos y que se lo haga en todo el país. Porque una de las críticas que señalaron varios postulantes es que la institución es una institución que se mueve básicamente en el área metropolitana, ¿no? Montevideo, Canelones, San José. Y yo creo que sería muy bueno que la institución pudiera tener justamente una sede o varias sedes en el interior, sobre todo al norte del Río Negro, para que la institución pueda llegar a todo el país. Diputado, muchísimas gracias por estos minutos. Rosina, nosotros vamos a volver en unos instantes, como ya lo habíamos anunciado con la diputada Mato, que uno de los reclamos que se hacía por parte del Frente Amplio era que la Comisión no había recibido a las organizaciones sociales justamente para debatir esa lista que recién mencionaba el diputado. Muchas gracias, Natalia. El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que la propuesta de reforma previsional del Poder Ejecutivo muestra que no es integral y que recorta derechos, beneficios y prestaciones. Dijo también que genera preocupación y que el presidente de la República incumple su promesa electoral de no aumentar la edad de retiro. Decimos que no es una reforma integral de la seguridad social. Decimos que tiene un leimotiv que es reducir, rebajar derechos, beneficios y prestaciones a los efectos de señalar por qué fundamentamos esto. Sube la edad de jubilarse para amplísimos contingentes de trabajadoras y trabajadores. Aumenta de manera concomitante los años de trabajo para bastísimos sectores de trabajadoras y trabajadores y reduce prestaciones, jubilaciones para bastísimos sectores de trabajadoras y trabajadores. Es decir, es un proyecto de reforma jubilatoria que recorta derechos. No existe un solo planteo que ubique la mejora de los ingresos de la seguridad social, por ejemplo, grabando a la gran riqueza del país. Abdala aseguró que el anteproyecto será analizado por técnicos del PIT-CNT para realizar una valoración más concreta. y apuntó que este martes el secretariado ejecutivo definirá la participación de una delegación del PIT-CNT en una reunión sobre este tema convocada por el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Volvemos al Parlamento. Natalia de Bruma, adelante. Bien, y bueno, para lo que habíamos anunciado con la diputada Verónica Matos, quien hizo referencia un poco a la falta de respeto que tuvo la comisión con las organizaciones sociales, pero no solamente porque no habían sido recibidas, sino que fuiste un poco más allá. ¿Qué fue lo que sucedió? Bien, nosotros en la comisión vimos bastantes irregularidades, bastantes irregularidades por parte de actores del gobierno y comentarios y palabras que no corresponden con lo que es la historia de muchas organizaciones sociales que presentaron candidatos que no hace dos días que trabajan. Y entonces nosotros en ese sentido consideramos que es una grave falta de respeto por parte de legisladores llamar sellos de goma a organizaciones sociales. Son personas que muchas de ellas han dado su vida por distintas causas. Por otra parte, nosotros consideramos además que cuando hablamos de derechos humanos no lo hablamos en un sentido específico de un área, sino en su sentido obviamente más amplio. Los derechos vinculados a género y generaciones vinculados a niñas y niñas y adolescentes a discapacidad a salud mental entre otros. Y lamentablemente tuvimos que escuchar candidatos postulados por legisladores que tenían posiciones no solamente negacionistas de lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? sino también negacionistas de lo que son derechos de niñas, niños y adolescentes. Se defendió, por ejemplo, por uno de los postulantes el proyecto de tenencia compartida y ese proyecto de tenencia compartida no va de la mano con los derechos de niñas, niños y adolescentes. O sea, estamos... Yo invito a la gente que vaya a la página del Parlamento que lea lo que... Lo... 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 Segundo bloque de MBD Noticias Continuamos en el informativo con 17 grados a esta hora y en el ámbito internacional se realizó este fin de semana el funeral del adolescente palestino de 16 años asesinado a tiros por las fuerzas israelíes en la Cisjordania ocupada mientras participaba de una manifestación contra los asentamientos de colonos judíos en su aldea. En la noche del viernes soldados de Tel Aviv abrieron fuego contra un automóvil que se desplazaba en la localidad de Juara al norte de Cisjordania ocupado por tres jóvenes palestinos que participaban de protestas en la zona. Dos de ellos sufrieron heridas en las piernas y están fuera de peligro aunque el tercero Ahmad Jibril debió ser hospitalizado por una herida de gravedad en el cuello. En un comunicado el ejército de Israel justificó que uno de los palestinos que viajaban el auto disparó contra los uniformados y estos respondieron el fuego aunque la versión no fue confirmada. El hecho ocurre a poco más de un mes del asesinato por parte del ejército de Israel de una periodista de la cadena Al-Shazira que cubría la represión en los mismos territorios ocupados donde ejecutaron a la adolescente. Reportes de prensa señalan además que las fuerzas israelíes detuvieron el viernes durante la noche al menos cinco palestinos todos en Cisjordania de los cuales no se volvieron a tener noticias. Dos hermanos en la ciudad de Kaf Karlil al sur de Naplusa un joven en el poblado de Tel cercano a Naplusa y otros dos en la ciudad de Hebrón al sur de Cisjordania. Nos vamos los esperamos a las 19 horas en nuestra edición central que pasen ustedes muy bien. ¡Suscríbete al canal!